El equipo está bien, tiene muy motivado, con mucha ilusión, como digo, somos conscientes de lo que supone estar aquí un año más y del mérito que ha tenido especialmente este año, que las cosas empezaron un poco torcidas y luego fuimos capaces de enderezarlas, por lo tanto todavía sabe mejor y bueno, pues sabiendo que enfrente tenemos un equipo que está jugando muy bien, con mucha confianza, va tercero en Liga Griega, ha ganado cinco de los últimos seis partidos que ha disputado en Champions para poder estar aquí, rompiendo incluso el factor cancha y bueno, convencidos de que si hacemos, si damos lo mejor de nosotros mismos, tendremos nuestra opción de plantarnos en la final. Y ahora, bueno, nos volvemos a enfrentar con ellos en una situación completamente diferente, es la primera vez que vamos a jugar en cancha neutral. Creo que mis jugadores son capaces, y lo han demostrado muchas veces, de afrontar estos partidos con la seriedad, la confianza y el optimismo y positividad que requieren.